Qué tal camaradas, aquí andamos, aquí andamos desde Phoenix, Arizona chambeando en otra troca más, una Ford F-150 2007, 2006, qué creen, la Triton quisimos sacar las bujillas y no pudimos, ya que lleva una bujilla algo especial ya saben qué tipo de bujilla, es el motor, el Triton y qué creen, arriba donde ya está metido, está lleno de tanta tierra qué es, la encontramos hasta aquí, llenecito de harta tierra entonces, yo me compré ya un compresor acá, ¿verdad? para sopletear acá más ching con este, y ya que los chalecos andan en chinga, sacaron ya sus bobinas con 1, 2, 7 con su borrachito, me acabo de comprar esta extensión son buenas, esta es de 6, mira, regresa es un borrachito que ya viene integrado con una extensión de 6 mira, y se regresa otra vez para atrás, señas que son mejores creo, mejor que los borrachitos sueltos que vienen, ¿eh? ok, compré estos dos, era nomás como 42 dólares también ese era de 3.8, si la perro regresa buenos materiales que están saliendo para nosotros nos ayuda, para hacer los trabajos más rápidos así que, mira, no es como este que pues no trae, a veces se anda cayendo el socket para allá y para acá a la vez está bueno porque puedes trabajar bien en uno más bien quebrado ok, y en otros no, ok miren esto, vean los borrachitos lo que pasa que se les sale y esto es lo bueno que tiene garantía también puedo irlo a cambiar de gratis pero, aquí andamos, ok con Toño vamos a cambiar eso, ¿por qué? porque el camarada le marcó el check engine y en el código P0308 estaba marcando la bujilla número 8 y no pude revisar, si había chispa pero no pude revisar pues ahora sí que la bujilla porque estaba bien lleno de de harta tierra pero machín así que ya quitamos las 4 acá y las 4 de allá y aquí los chalecos ya nomás están sopleteando yo compré este adaptador Irakira para meterlo hasta allá adentro para poder sacar toda la tierra ahorita le están picando con un icep de punta para poder sacar todo el lodo porque alrededor todavía tiene harto lodo así que, despacito, pero ahí va bueno camaradas, pues ya estamos aquí redándole me cae que le di a esta de aquí, la 2 y está tan apretadísima que no las voy a lograr sacar hoy así se va a quedar ya le llené de doble o fore los pozos ahí ya quedó uno, acá otro la 1, 2, la 3 la 3, esa de ahí ya va saliendo esa sí se aflojó vean, ahí viene vamos a ver cómo es que está por dentro la que marca es aquella, la 8 pero aquí ya estamos sacando esta esta es la única que estoy mirando que ya va saliendo ahí está se va a ir el líquido para adentro no hay problema que se vaya para adentro ok, así que pásamele man la botita oh, la vamos a agarrar con la botita esta vamos a ver no la agarra sí, pásalo así que esta ya le di pero machini no quiere salir no estas otras dos de aquí también truenan nada más así que ya les llené pero voy a seguir con las otras las dos de allá y la última para ver para aflojarla un poquito y ojalá que pues se vayan aflojando poco a poquito oh, ahí está ¿qué pasó? ¿no quiere? ¿eh? espérate vamos a ver échame el imán grande que este es para para levantar ¿cuánto es grande? este grande échalo eso es para levantar hormigas no quiere ya está suelta pero no la quiere soltar vamos a ver qué está pasando vamos a lamparearle aquí está la lampare con este dio vueltas pero no no salió quizás ya saben qué pasó que ahorita les voy a decir qué es lo que está pasando que en estas recuerden que una vez saliendo la rosca para arriba ya salió la rosca pero ¿qué creen? que aquí abajo se me hace que no la suelta porque aquí ya está una bola aquí alrededor recuerden que se les hace una bolota y no la va a dejar salir para arriba y donde esta bola se caiga con este pedazo bailamos con la más fea prácticamente se nos acabó el corrido por eso es que no sale ya está floja la bujilla ¿verdad? pero el de abajo ha de tener una bola de que nunca se han cambiado estas bujillas así que voy a intentar a flojar el otra y pues ahí lo vamos a dejar así lleno de doble foro así que vamos a intentar darle al último de allá atrás para ver si el último si se presta tantito para este vamos a hacerlo al revés chequense nomás como lo vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a meter esto aquí así este hay tacos de cilantro lo ponemos en esta posición a ver ahí está aquí mismo lo voy a flojar en esta posición ahí así que déjenles alargo el video y vamos a ver aquí chequense nomás a ver a ver ustedes por aquí a ver vamos a ver cómo sale esta si se presta o no se presta ay hijo hijo si se se aflojó un poquito pero no como debe de ser déjenle vuelvo a calar chequense nomás viene saliendo solamente así pero así la vamos a dejar mejor no quiero saber que se vaya a tronar y para qué quieres bueno el chiste que está pues esta creo que ya está ya está afuera pero no sale porque debe tener la bola metida en la parte de abajo y esa es la que no la suelta la debe tener metida ahí así que voy a intentar darle a este otro vamos a ver aquí ahí viene pero tronando más fuerte así que le vamos a dar otra vez al al primero de acá este es el más difícil la primera vamos a ver no pues no no ni yendo a bailar a chalma esta aunque me le recargue no quiere así que en este caso le vamos a dar al otro lado ya miraron que nomás se aflojó pero no ni siquiera salió ok así que vamos a darle aquí a ver vamos a ver esta por ahí viene por ahí viene despacito así que a ver es otro ahí viene se siente ahí así no quiero saber que se vaya a caer la boda allá abajo hijo lo bueno que le siente aquí está para que escuche el tornillo allá adentro ay hijo de su no 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 eso pasa cuando las cambian a cada rato no es bueno cambiar las muy seguido hijo ahí viene ahí viene aquella ahí viene ahí viene y eso que ya está lleno los los hoyos ya están llenos de W40 no sé si logres aflojarla y sacarla pero si tiene la bola metida adentro pues prácticamente no podemos hacer nada y lo más peligroso es que se caiga la bola adentro y pues ahí sí ya se llamaba y esto lo estamos haciendo porque le marco el cilindro número 8 y el check engine le ha estado parpareando entonces que sabemos que la bobina está buena pero la bojilla no sabemos ahí así la voy a dejar dale este otro ya lo está desbaratando a su mecha no me cae que no pues hasta aquí la vamos a parar señores así que vamos a dejar esto y vamos a venir mañana a darle otra checadita vamos a echarle todo el W40 para llenar otra vez todos estos y estaremos regresando mañana y yo ya les estaré diciendo si sale o no sale o prácticamente donde caiga un pedazo allá adentro ya valió cacahuates ok así que arre con la que barra camaradas nos estamos mirando en un próximo video o nos estamos mirando para mañana bueno camaradas pues entonces así que nos vemos mañana en la mañana voy a venir a darle otro requinto mañana en la mañana ya le expliqué el cliente ojalá que pues logren salir y si no es que ya valió cacahuates así que ya se la saben camaradas tener un motor tritón es lo lo que pasa ok cuando no se cambian bujillas constante es muy delicado él lleva un año con ella pero él nunca se las ha cambiado y el otro cliente quien sabe pues a lo mejor nunca se las hizo así que en este caso nos estaremos mirando mañana y ya les estaré explicando si se aplajó un poquito o no ya les estaré grabando así que arre con la que barra hoy no le podemos hacer ya nada más bueno camaradas ya estamos otra vez aquí un día siguiente más así que vamos aquí a aflojar vamos a seguir aflojando aquí las cestas ya le di yo aquí un tantito y si se si se prestó ok así que chequense nomás mira que tal hay así ahora le voy a dar el otro está llenecito de W40 vamos a ver mira ah no si ire blandita ire nada más ay 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 aquí viene blandita era esta si se puso blandita ay tacos de cilantro no pues ire ahí está ahora sí para ustedes sufrir ojalá que salga esta muy bien aquí viene muy bien el imán muy bien aquí vamos a sacarla vamos a ver si si aquí viene se fue todo el W40 para abajo chequense nada más aquí ire lo que yo les digo que se les llena de sarro y todo esto si se deshizo irá prácticamente se deshizo ok no había cosas aquí arriba como otros otros con el líquido se deshizo pero si prácticamente le ayuda bastante ok el W40 ok así que ya miraron ya pude lograr sacar una así que le voy a dar ahora a la otra vamos a ver si se ablandó ojalá que sí vamos a ver vamos a ver ay hijo de su no manche a su hijo no 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 esta si de tiro esta que no no mírame y no me toques le vamos a dar a la última de ya para esa necesito la otra a ver vamos a ver esta una extensión más shorty perfecto aquí le vamos a dar vamos a ver si se presta vamos a ver a la que sí le ayude vamos a ver oh sí ahí va andale esta si se puso blandita también métete ahí va ahí va ahí va ahí así no le voy a dar más siento que se va atorando así que prefiero que se vaya aguantando le voy a dar ahora a este otro lado así que en este caso vamos a ver no 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 de tiro así que su mecha no 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 ay hijo ay no 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 me digas no no sí ahí está no sí que está pero trabadísima trabada le vamos a dar a la otra esta es la que ya se ve aplajado creo la de ayer así que aquí viene esta o era la otra la de para allá creo pero aquí viene esta aquí viene aquí viene aquí viene muy bien aquí viene aquí viene creo que estoy logrando sacar otra ojalá que no se le arranque el pedazo de abajo o que se vaya a quedar un pedazo en la parte de abajo ok así que ya se aguantó aquí viene ahí está era vamos a ver ojalá que si salga creo que sí muy bien ahí está era se fue para abajo todo el doble for también se estaba llenando y en este ya no tiene el pico aquí prácticamente ya no hay pico ok se les cayó o se lo comió más bien se deshizo muy bien tenemos una más hemos logrado sacar dos así que vamos a ver esta otra que ayer estaba floja esta de aquí nada más que no salió vamos a ver esta de aquí creo que ahí está vamos a ver no la suelta pásame las pinzas de de ladito así no voy a enseñar ok aquí vamos a tratar de agarrarla con unas pinzas para ver si logro sacarla ok ahí en una hora se fue un pedacito para adentro pero con un llavazo prácticamente puede salir otra vez ok así que en este caso vamos a ver si se presta aquí como para agarrarse aquí aquí me voy a dar cuenta en esta si si la logro agarrar ok aquí lo que le voy a meter es esta pinza de ladito hacia abajo vamos a ver si la la agarra ya la intenté agarrar aquí si la agarré en una entonces que aquí también la va a agarrar pero me estorba esto de aquí una de la esquina esto de aquí así que en este caso vamos a ver si está como atorada ha de ser el lodo que tiene por la parte de abajo que no la deja salir esta nomás la voy a ir meneando para ir para acá así para ver si se le va deshaciendo el lodo ok y le voy a echar más doble euforia ahí así que ahí la voy a dejar voy a intentar seguirle dando allá atrás para ver como va a ver ponte aquí muy bien así que le voy a intentar dar allá ok échame un borracho suelto esta cosa déjela quito aquí que ni sirve ni aprieta ni nada nada más anda haciendo esto ok aquí le voy a tratar de quedar aquí así échame una tensión de 3 pulgadas también muy bien aquí tenemos el borrachito y una extensión hace que ustedes por aquí los voy a dejar por aquí por allá por acá muy bien en este caso entre para acá tú ahí está así que en este caso aquí me lo vamos a acostar así que vamos a darle aquí a ver qué está pasando qué está pasando ok nada más le voy a meter el puro la por extensión que el borracho está muy huango se anda yendo para allá para acá ahí está vamos a ver ahí ahí está alargo un poquito mi matraca un poco menos ahí está vamos a ver aquí cómo es que se va a prestar un poquito más creo que ahí va ahí va sí ok muy bien voy a intentar cómo bajarla para que se pase lo que es el el líquido para abajo ahí está otra vez para atrás ok aquí viene aquí viene ya salió creo esa es el se me hace que el puro lodo que está abajo así que por él le doy así le voy a dejar ya ya que están flojas ok voy a echarle más doble foray a todas y ahí estás muy bien bueno camaradas pues por el día de hoy ya eso es todo así que ya vinimos a darle una meneadita y pues lo bueno que ya logramos sacar dos como pueden ver dos bujillas ojalá que logres sacar las demás así que la que ya se aplojó lo único que sí tiene es una bola aquí era de lodo aquí todo esto y por eso es que sigue estando esa sí ok saben lo que estoy pensando echarle a desengrasante desengrasador ese es bueno también el desengrasador pero pero este también la guarden ya la volví a echar más ahí así que le voy a seguir echando más ahí para que se vaya aguangando el de adentro y ojalá que me deje sacarla ok ya que es esa de aquí ahí está muy bien así que se quede así que ya nos vamos de aquí vamos a hacer otro jale y ya están mirando por ahí el primer video de la cabeza que ya quité ya la dejé en el matching shop así que hoy me la entregan dije que en la tarde pero mañana estamos armando para atrás y en lo que están haciendo ese jale nosotros andamos haciendo otros jalecillos así que después regresamos a hacer este este jale no podemos hacer más más que yo quisiera darle pero no ok no se puede así que listos camaradas trácatelas tal gallos otro día más aquí venimos con el tercer día a darle otro requinto a estas bujillas vamos a ver cómo es que están así que vamos a darle un requinto por acá déjale pongo la base a esto muy bien así que vamos a calarle otra vez a ver si ahora sí se presta alguna de las bujillas una más muy bien en este caso vamos a intentar darle a esta vamos a ver ándale sí ay 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 quieto muy bien por aquí lo vamos a poner muy bien muy bien quieto necesita algo algo de peso por acá para que no no lo vas a poner acá donde yo quiero quiero que ellos se estén mirando aquí a ver chequen ahí vamos a ver chequense nomás vamos a ver ojalá que ahora sí ay 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 no si está llencito el vaso aquí viene aquí viene creo que logramos sacar otra al parecer muy bien perfecto muy bien muy bien tenemos una más ya se aguangó ahí está irá no hombre chequense nada más si tenía lodo ya está hasta que se desboronó muy bien pues hemos sacado una más ok ya se armó la machaca ok ok hemos sacado ahora sí que tres bujillas ok tres esa que la esa que está ya está que está la que sigue ahora me falta esta de aquí atrás vamos a darle un requinto para ver si si logra salir vamos a ver bueno ahora sí vamos a darle otra vez vamos a ver aquí ay hijo no esta sí que da tiro ni porque me le cuelgue hijo es la chiflada no 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 da tiro no no más no a ver aquella de allá atrás vamos a intentar no así aquella sí 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 viene aflojando poquito ahí viene no pero sí esa de tiro ni siquiera la logré menear tantito ok así que ahí viene saliendo aquella muy bien muy bien aquí la llevamos aquí la llevamos perfecto creo que ya saqué una más gallo la verdad por el pollo anda saconito no anda como de esos pollos alacranados qué es eso pollo se me antojó algo güey no esta no hoy no más estos hoy no más a ver a ver escuchen nada más estos ahí salen logramos sacar otra esta es la que tenía un problema la número 8 vamos a ver la que le estaba marcando no si se después desboronando esto era para abajo tuvo que haber caído allá abajo pedazos siempre se llena de aquí esto así que bueno hemos sacado otro una más tenemos tenemos cuatro bujillas afuera ok no más hay una esta de aquí que está tiro está tan apretadísima voy a intentar darle ponme el convertidor con la matraca grande muy bien bueno este y eso que está llenecito aquí vamos a darle del otro lado vamos a ver si logro aplajar alguna del otro lado muy bien voy a intentar darle a esta vamos a ver si ay hijo de su hombre sí que está pero trabadísima vamos a ver no y eso que está llena es continuamos aquí a ver agarralo aquí arriba aquí muy bien vamos a darle a esta otra o esta es la que saqué aquí ya no hay nada prácticamente vamos a darle a esta de aquí de este lado he sacado nomás una creo o si esta ya no la tiene esta aquí está pero no sale prácticamente sigue sigue estando ahí lo que vamos a hacer es de volverla a meter pásame la pistola ya agarro unas dos tres vueltas ahí así que yo pienso que es el lodo que tiene pegado por la parte de abajo vean ahí está ya se metió a ver si de tanta vuelta se le cae el pedacito o se va desboronando vamos a ver esta si se me hace que si tiene la bola pegada por la parte de adentro ok prácticamente esta si está pero en chino pásame una extensión de tres voy a meter ahora este al último de allá atrás y le vamos a poner una extensión de tres nada más y allá le voy a estar dando ok ya que esta está bien dura también ahorita le voy a dar un requinto aquí tenemos una que no sale definitivamente bueno ya salió la boquilla pero no la logramos sacar grábame ya donde les estoy explicando muy bien ah se puso blandita camaradas muy bien ahí viene se ablandó aquí viene aquí viene ojalá que no vaya a tener una bola por debajo también porque si no pues nomás va a salir la boquilla pero no se va a salir para arriba muy bien muy bien aquí la traemos aquí la traemos perfecto ahí está ojalá que si se salga esa boquilla y de este lado ya tendríamos dos afuera y tres del otro lado vamos a ver ahí está voy a intentar sacarla ahora con el imán ahí está ya sacamos una más eso es bueno vamos a meter de aquí de este lado hemos sacado dos una que ya no tenía la punta ya estaba toda deshecha nunca las habían cambiado son morro cráveres son los originales así que aquí a esa vamos a meter este este de aquí y el adaptador aquí ya chécate nada más así que está muy grande tanta extensión vamos a ver aquí nada más muy bien a esta también se le hace duro imagínense no más ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene muy bien lo bueno que ya aflojó esta tantito ahí así la voy a dejar ya para que se quede lubricando ok ok ahora a esa la voy a rellenar un poco más ya tiene está lleno ahí y ahora le vamos a echar un poquito más también a esta esta es la que ya salió la agujilla ya se aflojó pero la bola que tiene pegada por dentro no la deja sacar para arriba a esta otro de este lado vamos a aflojar una aquí cual viene siendo o es esta prácticamente aquí ya nada más tenemos una que ni siquiera se venió pero aquí la voy a elevar con esta para ver si la logro aflojar una vez media floja ya la puedo dejar ahí que se quede lubricando un poco más ok así que vamos a darle aquí ándale no que no sí que está pero vaya no manches neta que hijo no 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 pásame la otra matra acá ya sabes cuál con el tubo hey acá hay cuatro eh necesito más dos eh hay cuatro hay más grandes bueno aquí le vamos a meter este otro tipo de matraca esta yo tengo para hacerle como palanca así que ándale ay ya flojó tantito dale dale su mecha vamos a ver creo que ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ay 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 le vamos a echar más ya se llenó prácticamente ahora sí el vasito ay 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 esto le tiene que ir entrando despacito para que lubrique para adentro ok ahí está ahí así la vamos a dejar ya se con esto es más que suficiente ya flojó ahí ahora con las puras pinzas voy a tratar de seguir manovirando aquella para ver si logro quitarla prácticamente de que lado ya nada más oh de aquí de este lado nomás serían dos me pasan las pinzas para agarrar la esa la de punta estos camaradas que creen ya logré a soltar esa era con esa era de sacamuelas aquí era con una de estas la logré agarrar y esta le manovreando para los lados para allá y para acá y he logrado sacarla así que bueno mire que se vino para arriba vamos a ver aquí viene ay no puede ser iren nada más lo que pasó hijo de toda su mecha bien prácticamente prácticamente le manovre para allá y para acá y para acá y se vino este y en el otro pedazo quedó allá abajo y vean nada más lo que se quedó allá abajo ok o sea que prácticamente allá abajo la otra bola esta está llenecita te va a tener una bola aquí a siren pero una bola allá adentro ok entonces no no puede ser esta es la que ya estaba suelta ok la que ya estaba suelta de aquí pero no la deja salir para arriba la bolota esta de que tenemos aquí esta a veces se llena se hace un zar una bola y nada nomás podía dar vueltas para allá y para acá pero la bola prácticamente es lo importante ay 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 así que aquí ya bailó con la más fea esta ok así que pues ni modos en este caso nomás nos queda esta y la otra voy a ver si no pues si se tuvo querido para abajo ese cae adentro en el pistón y una vez cayendo en el pistón ahí pues prácticamente ya dijo aquel bailate es con la más fea vamos a ver yo pienso que sí vamos a ver si se fue hasta allá abajo no se alcanza a ver pero si se fue allá abajo en el pistón ok prácticamente el pedazo está allá en el pistón así que le voy a meter un lamparazo para mirar bien hasta allá abajo no alcanzo a distinguir bien que si cayó allá abajo y hubiera algo que yo lo pudiera desboronar allá abajo y después tengo un imán bien chiquitín que lo pudiera sacar pero si la bola se desborona pues que se le caiga el sarro ok el sarro que se les pega a este si lograra quitarle todo el sarro a este la bolota pues ya con el puriman puedo jalar este despacito y con una manguerita un vación aspirar verdad pero lógicamente despegarlo de aquí es lo que más cuesta ok eso pasa por no cambiar bujillas y se acumula tanto sarro allá adentro que pues ya miraron ok así que en este caso este lado prácticamente pues ya valió cacahuates ok si logro sacar ese pedazo puedo seguir continuando y si no es que ya esto ya aquí se acabó el corrido ok sacar cabeza ok es un trabajal pero trabajal ok así que en este caso voy a ver si que puedo hacer ahí si le puedo picar algo con algo o si se puede apreciar con algo como desboronar esa cosa de ahí listos camaradas que creen que el pedacito no se cayó para abajo sino que el pedacito este está bien apretado ahí mismo en la parte de arriba lo que hice aquí era le di vueltas aquí a la pole del cigüeñal traté de subir el pistón lo que da más hasta arriba para llenarle de W4 porque le eché W4 y perciba por lo yito para abajo y pues el pistón no está hasta abajo pues nunca se va a llenar porque es muchísimo entonces le di vueltas despacito despacito y ya logré dejarlo arriba y ahí ya le pude echar este líquido porque el pistón está arriba se distingue un sonidito que le va como que va chiflando esos señas cuando ya va quedando arriba ahí prácticamente está el hoyo pero aquí está puesto el pedacito ahí todavía así que si no se desborona prácticamente entonces no nos va a quedar de otra de de pucharlo para abajo y pues desbaratarlo abajo va a estar difícil ok si hay puesto no se puede prácticamente va a estar cañón así que en este caso estaremos regresando para mañana ok ok i